En el Tecnológico Nacional de México, construimos un repositorio de lectura, un espacio de colaboración donde todos los maestros y estudiantes le entramos. En este micrositio, conocemos y nos recomendamos libros, autores y géneros. En él, conocemos otras culturas, formas de vida, héroes, villanos, sufrimos, nos emocionamos, conquistamos. Tú también graba la recomendación de tu libro favorito, una opinión, análisis o una breve lectura y compártelo con nosotros. Complementa tus datos, nombre, tu carrera, campus, presente el título de la obra y su autor. Súbelo al sitio y haz de nuestra actividad la gran odisea. Súmate a la cruzada desde nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Viralicemos la lectura. Quédate en casa. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica.